¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Con el saludo! Centro Social Culturas Mánicas ¡Eso, eso, eso! ¡Fuerte las palmas para cultural marcas desde la frontera de Ayacucho! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Fuerte las palmas para cultural marcas desde la frontera de Ayacucho! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fuerte las palmas para cultural marcas desde la frontera de Ayacucho! ¡Fuerte las palmas desde la frontera de Ayacucho! ¡Fuerte las palmas para cultural marcas desde la frontera de Ayacucho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Santra Cultural! ¡Marcas! ¡Ayayay! ¡Vamos con Caballica! ¡Marcas! ¡Que arriba! ¡Marcas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Caball这里! ¡Vamos baratas! ¡Carnaval esto hay aramona! ¡Vamos con Caball Fu ¡Vamos! ¡Vamos con Caball slap! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se vuelve el rico carnaval de Acobamba, marcas! ¡Vamos Juan Cabelita! ¡Aquí se vuelve el rico! ¡Vamos!